Javi, ¿cómo estás, loco? Gracias por venir. ¿Qué tal, Lale? Para mí es un honor estar aquí contigo. Acercate el mix si querés. Móvelos, móvelos, móvelos tú. Ahí está, bien cerquita. Ahí está. Yo la verdad que me siento muy contento de estar aquí. Siempre tengo un agradecimiento enorme hacia tu persona, porque vos fuiste el que me puso en primera. No, Javi, vos te pusiste. Así es que... Y además tengo ese toque de cumplir la palabra. Sí, sí, tenés ese toque de cumplir la palabra. Pará que te voy a bajar el micrófono. ¿Qué hice? No, 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 yo solo. Ah, esto. No, esto, pará. Esto solo acá. Pará, Javi, así no te satura. Entonces, como que satura un auricular. Por eso yo estoy loco de la tecnología que salga todavía. Escúchame, ¿cómo estás? ¿Estás de civil? Es raro ver un... No, por eso. Me encontrás de civil. Es raro eso, sí. Es raro, en serio. Té de civil, sí. Pará, Javi. Sí, hay algo que está jodiendo con el sonido. Estoy volviendo loco. A ver, ahora sí. Hola. Ahí va, ahí va, ahí va. Sí, ahora sí, ahí va. Ahora va. Ya está, ¿eh? Ya está. Está todo solucionado. Bueno, ¿cómo andás, loco? ¿Cómo está tu vida, tu día a día? ¿Estás enloquecido, yendo y viniendo? ¿Estás en modo campaña? ¿Cómo estás? Estamos trabajando mucho. Y la verdad es que trabajar en la creación de una vía alternativa a las dos convencionales que hay no es fácil porque implica un trabajo muy grande y al mismo tiempo también implica mucho trabajo de defensa de todas las cosas que te hacen. O sea, es una cosa muy complicada. Lamentablemente tenemos que pasar la mitad del tiempo desarticulando operaciones. Eso me parece gravísimo. ¿En serio, che? ¿Lo empezaste a notar ya desde ahora que te va bien? No, no, no. Esto viene pasando desde lo que fue la campaña para diputados. La verdad es que yo tenía una muy mala opinión de la política. Creí que era algo sucio, inmundo, y la verdad es que me quedé corto. Es muchísimo peor, es muchísimo más miserable y la verdad es que a mí me parece que es una pena porque... ¿Y cómo te cuidás? Escuchá, te cuidás, por ejemplo, ¿cambiás el celular? ¿Custodio o no tenés? Sí, tengo custodio. Ah, ¿tenés custodio? Tengo custodio yo y tiene custodio Cari. Yo que te traje el libro, a ver, lo podemos montar así, ¿no? Ahí lo está, ahí lo tenés, mirá. Es el Camino del Libertario. Esta foto es del acto de Plaza Holanda. Sí. ¿Y cómo es? Entonces, después, a mi hermana, debajo del escenario, la amenazaron. Cuando, obviamente, tomé notificación de ellos, le dije, bueno, a partir de ahora vos tenés custodio, y me dijo, vos también. Sí. Así que... Pero, perdón, ¿la amenazaron? ¿Lo habías contado esto? Sí. ¿Y cómo la amenazaron? ¿Cómo fue una amenaza difícil? No, no, no. La apretaron abajo del escenario para que desista con esto de meterme en la política. Vos sabés muy bien que esas apretadas son típicas de una época fea, oscura de Argentina, y es típico también de los lugares donde subsiste la mafia. Ahora bien, hay otras formas de mugre de política que es escuchar lo que hablás, seguirte, inventarte, hacer cosas, ¿no? A vos, a cualquiera, ¿no? La típica operación. Y con eso, ¿cómo te cuidas? O sea, ¿hablas por teléfono o no hablas por teléfono? ¿Cómo te manejas? Mira, vamos por partes. Yo, cuando arranqué, tenía un asesor en política. Sí. Y una persona que era, ves, especialista en campaña negativa. Esto lo tiene que saber la gente. Hay especialistas en campaña negativa. Es decir, se dedican a ensuciar una persona. Así, de una. ¿Cómo, cómo, cómo? Explícame eso. Está bueno que me lo cuentes. Sí, claro. Hay, digamos, hay especialistas en campaña negativa. Perdóname, ¿y el tuyo era especialista en campaña negativa para trabajar sobre los que te querían ensuciar o lo había...? No, él básicamente lo que quería hacer es ayudarme por si me querían ensuciar o algo por el estilo. Entonces, viene y me pregunta si yo tenía algún esqueleto en el placar o algo. Dije, no, no tengo ninguno. ¿Ah, sí te lo preguntó el tipo? Sí, sí, sí. Sí, te lo preguntan directo porque entonces evalúan cuándo van a sacar a pasear los esqueletos, cuándo te los muestran. Bueno, has visto una limpiada de cara hace no más de una semana, ¿no? De alguien que tenía un esqueleto adentro del coso y lo sacó y... ¿Vos sabés de la reta? Y sí, man, obvio. Esto, digo, esto no es de ahora, esto ya estaba. Bueno, igual, digamos, el punto no es con quién sale o deja de salir. El punto es que nos tenía todos encerrados y él estaba de joda. O sea, estaba haciendo lo mismo que hizo Alberto Fernández. O sea, tu construcción es que la reta, mientras estábamos todos encerrados, él estaba iniciando una relación. Sí, sí, tenía una relación paralela. El problema no es, digamos, la relación paralela. El problema es que nos tenía todos encerrados y él hacía eso. Eso es lo grave. Es decir, que es el mismo comportamiento tiránico de Alberto Fernández. Es decir, todos putean por el tema de la fiesta de Fabiola y nadie dice nada. Dicen, ¿sabés qué linda relación? Dale, loco. Me parece que se nota demasiado el sobre. Se nota demasiado. Pero, al margen de eso, pero estábamos con... No, con lo que hiciste. Decime si tenés frío o todo como vos. No, no, no. Cuando empezás con un tipo de campaña que era el tipo de especialista en campaña negra. Y nadie te dice, decime qué muerto tenés el placar. Entonces, yo me miraba... Nosotros no tenemos nada para ocultar. Aparte, viste cómo soy yo. Sí. Entonces, me dice, no importa, yo te voy a buscar igual. Entonces, se tomó un mes y entonces me dijo, cuando nos juntamos, me dijo, te tengo dos noticias, una buena y una mala. Uy, a mí me pone re paranoico cuando me dicen eso. Que yo siempre quiero la mala primero. No, yo siempre quiero la buena primera, porque esa no me tengo que ocupar. Entonces, después me da la mala y con esa es la que tengo que laburar. ¿Y me podés contar la buena y la mala? Sí, claro. Entonces le dije, ¿cuál es la buena? No, la buena es que, mirá, te revisamos hasta la ADN. No tenés nada. Ah, dije, ah, qué bueno. No, eso es lo malo. Porque entonces te lo van a inventar. No. Sí, entonces ahí te encontrás con situaciones de que te inventen cualquier cosa. O sea, y es más complicado que tener un esqueleto en el ropero, porque vos en el esqueleto en el ropero sabés que está ahí, sabés que lo van a ir a buscar y vos te tenés que preparar para el esqueleto en el ropero. Como yo no tengo esqueleto en el ropero, me van a inventar. Y no sabés, te pueden inventar cualquier cosa. Ese es el problema. Escúchame, ¿y con quién? Pero vos te das cuenta que esto es de enfermos, de personas enfermas. O sea, están enfermos, enfermos, están enfermos. Cuando vos mires a un político, tiene tres características. Están enfermos de ego y por eso necesitan el poder. Ese es desesperante. Y es porque no pueden ser felices por las vías naturales. ¿Entendés? O sea, vos haces tu vida, ¿me entendés? Y yo hago mi vida y digo, no necesito el poder. Nos encontramos acá en la puerta, nos quedamos... No, yo no necesito el poder para ser feliz. Y esto nosotros ya lo hemos hablado. Te he dicho, sea de paso, ese video tiene más de 10 millones de reproducciones, te cuento. Pero no solo eso. Otra característica que vas a encontrar es que los tipos son codiciosos. Y otra cosa, la lujuria. Esos son los tres problemas que los vas a ver siempre. Lo que pasa es que yo me había notado acá, entre las cosas que quería charlar con vos, es la palabra miedo, pero también me había notado acá vida normal o atmósfera de poder. Escuchame la pregunta. Si te toca ser presidente, vos sabés que hay un montón de condicionamientos para un presidente que obligatoriamente deben llevarse adelante. Pero te los voy a preguntar porque no sé si te lo han preguntado alguna vez. Es vivir en Olivos, que eso te encierra, tenés una desconexión con el día a día. Utilización de autos presidenciales, flota presidencial, avión presidencial, helicóptero para ir de Olivos a Casa Rosada, tu familia viviendo dentro de Olivos con vos, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso, si te tocaras ser presidente, ¿qué vas a hacer con todo eso? Olivos, por ejemplo, ¿vivirías en Olivos? Sí, no tengo problemas, es parte del trabajo. Es parte del trabajo. O sea, yo de vuelta, esto lo hago con una vocación por poner de pie a la Argentina de vuelta. Es decir, las cosas que hacen a mi felicidad, esto no le mueve la aguja. Esto no le mueve la aguja a las cosas que hacen a mi felicidad. ¿Qué hacen a tu felicidad las cosas? Mi felicidad tiene que ver con estar con mis hijitos de cuatro patas, con Conan, con Murray, con Milton, con Robert y con Lucas. ¿Cómo se llaman tus perros? Conan y que en realidad son mis nietos. Murray por Murray Rothbard, Milton por Milton Friedman, Robert por Robert Lucas y Lucas también por Robert Lucas. O sea, todos economistas. Y lo otro es que a mí me gusta es poder estar tiempo con mi hermana, poder leer algo de economía, que es algo que a mí me divierte hacer. Y cuando termine en la función pública y que mi carrera pública como político haya terminado, me voy a dedicar a estudiar la Torah. Ahora voy a entrar, pero escuchá. O sea, vos tenés una idea de entrada, ya entraste, de comienzo y de cierre de carrera política. Sí, absolutamente. No vas a morir siendo político. No, no. Yo lo único que hago es, les pido el voto a la gente para devolverle el poder a la gente. No como estos hijos de puta que le piden el voto a la gente para tener el poder y cagar a la gente. Mi concepto es totalmente distinto. ¿Sean cuatro u ocho si te tocará ser? Cuatro u ocho, cuando se termina, se termina. Escuchame, mirá que queda grabado esto. Se termina y te vas a tu casa. Exactamente. Por eso tampoco tengo miedo de citar el caso de Pellegrini. El caso de Pellegrini yo lo suelo citar con mucha frecuencia porque Pellegrini asume ante la renuncia de Juárez Selman en 1890 frente a un desastre enorme. ¿Y qué es lo que hace Pellegrini? Hace el ajuste. Pone las cuentas en orden. Pone la macro en orden. Por lo tanto, en ese momento la información no fluía como ahora, por lo tanto, lo más probable es que te convieras, digamos, una recesión cuando hacías eso. Es lo que pasa. O sea, la economía, te aboyan. Y en ese sentido, cuando termina, Pellegrini va a salir por las escalinatas del Congreso, como se hacía en ese momento, y viene un asesor y le dice, don Carlos, salga por acá. ¿Cómo que no? Pellegrini, si me decirle que no. O sea, ¿cómo que no? Dice, no, hay gente que está enojada. Ah, hay gente que está enojada. Entonces, ¿qué hizo? Se calzó el frac, la galera, el bastón y salió por el medio de la gente. Le dijeron, de todo, menos bonito. Pero, ¿cómo lo recordás hoy? Sí, como una mente de piel clara. Sí, el piloto de tormentas. No por nada, el mejor ministro de Economía de toda la historia argentina, Domingo Felipe Cavallo. ¿Es el mejor ministro de Economía de la historia argentina para vos? Sí, por escándalo, sí. Por escándalo. Es para esta reivindicación, ya lo hiciste hace unos días, pero, che, me sorprende. Hace años que lo hago. Pero, al margen de eso, al margen de eso, cuando sale la convertibilidad, el billete de un peso, tenía la cara de quién? De Pellegrini. El piloto de tormentas. O sea, ¿qué quiere decir esto? Es que si yo tengo que entrar y para poner de pie a la Argentina, tengo que hacer un montón de ajustes que me llenen la cara de dedos, me importa tres carajos, lo voy a hacer. Porque yo no estoy pensando en vivir de la política. Javi, ahí voy y me gusta mucho que entremos en esta profundidad oceánica del día a día, si te tocara. Porque yo he tenido siempre, no sé si será adelantarme a la época o qué, pero a mí me gusta hablarles a ustedes, sobre todo a vos, como posible presidente. Porque también podemos hablar de la coyuntura del día, de la coyuntura del día. Pero vamos a adelantarnos, falta poco para el 2023 y las elecciones. Mi pregunta concreta es, ¿hacés los ajustes necesarios, etcétera, etcétera, no? Y tenés 25.000 tipos en la calle o 30.000 en la puerta, no te dejan salir, te aparece Moyano con los camiones, te hace un bloqueo, etcétera, etcétera. Te viene Grabois con 25.000 más, Pérsico con 23.000 más. Tenés 150.000 personas justamente en la avenida 9 de Julio. O no dejándote salir de tu oficina. ¿Y qué haces? No voy a bajar los brazos. Porque ¿sabes qué pasa, Alejandro? Esto es lo más importante. No solo que vos tenés que saber lo que hay que hacer y cómo hay que hacerlo. Tenés que tener la convicción. Cuando vos no tenés la convicción, cuando vos contestás acorde a un focus group, ¿ves? Digo, los que contestan acorde a un focus group, por eso le llenan, tienen todo el día la calle cortada. Porque son inherentemente cagones. ¿Me comprendés? Porque, ay, a ver, que me van a dar las respuestas. No, no, no. Es decir, ni siquiera saben gobernar. Se jactan de gobernar y no saben gobernar. Está bien, pero van y te bloquean una empresa. Vamos por un punto. La ley se cumple. El derecho es el derecho a transitar. La ley se cumple. El derecho es el derecho a transitar. Son derechos, se llaman lo que se llaman derechos negativos. Vos me podés joder la vida al otro. ¿Cómo le vas a cortar la calle al tipo que encima, ese tipo es el que está laburando, paga los impuestos y con eso te paga la cuenta vos? Pero nosotros estamos todos locos. Pero el tema es cómo lo haces. Para eso está la fuerza de seguridad. La ley se cumple. La ley se cumple. Y tenés montones de formas de desmontar esas cosas sin que tengas que pagar costos en términos de vidas humanas. De hecho, cuando fue lo de Cristina, justamente usaba una de las ideas que yo puse, ¿no? Digamos, poner los tanques, los hidrantes. Y lo hace con agua. Pero, digo, pero la ley se cumple. Se cumple. La ley se cumple. El derecho es el derecho a transitar. No podés violentar el derecho a transitar al otro. No podés violentar el derecho de trabajar. No podés violentar el tema de generar tu propio ingreso. Y después, si no, ¿con qué le pagás a los otros? Ahora, escuchá, esta te va a gustar. Hablando de Cavallo. Hace un ratito lo entreviste. Vos sabés que yo me fijo en los... Te fuiste a... Caíste. Caíste porque ahora te toca conmigo. No, no, no. Pero lo hice, lo grabé para animales. Te hiciste un auto downgrade, digamos, o sea... Y claro, ¿qué puedo hacer yo después de que estuviste con el mismo? No, 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 pero el más grande. Pero ¿sabés qué hice con Cavallo? Algo que no se hizo o hace mucho tiempo no se hace. Se lo lleva Cavallo a la televisión y se lo hace hablar de actualidad. Y yo hablé de la historia. Ah, genial. No, no, yo hablé de la historia y la historia que le tocó a él y la historia pasada. Pero entonces hay un momento... Un libro con una de sus hijos. Sí, Historia Económica de la República Argentina. Qué maravilloso. A esto voy, escuchá porque te sirve la pregunta para contarle a la gente qué harías vos en una situación así. Cavallo, hay un momento dado. Hay dos textos fundamentales. Yo le llamo texto a dos discursos, ¿no? Digo texto en una cuestión casi, te diría, filosófica de interpretación de un texto. Un texto puede ser una obra de teatro, puede ser un discurso político, puede ser mucho mejor que yo, puede ser un libro. Hay dos textos que yo tomé. Te voy a tomar uno que es cuando él recibe a los jubilados, recibe a Norma Pla y él se larga a llorar. ¿Y sabés en qué momento se larga a llorar, Cavallo? Cuando Norma Pla le dice, dice, ministro, dice, le pido un favor. Si usted está presionado por los poderes extranjeros, dice, por el poder del mercado, etcétera, etcétera. Dice, salga al balcón y dígalo. Nosotros lo vamos a ayudar. Pero dice, no nos pase por encima a nosotros, los viejos. Si usted tuvo padre, dice yo, ahí empieza. Y Cavallo ahí se ve que se le quiebra algo por dentro y se larga a llorar. Mi pregunta concreta es, ya me contaste cómo vas a hacer si tenés los gremios en la calle, etcétera, etcétera, cumplís la ley. Contame con los poderes intangibles o los poderes del poder fáctico de mercado y fáctico real, como le llaman. El poder real. ¿Cómo haces cuando te llame un gran empresario y te diga, necesito el dólar, el peso a tanto, necesito que el litio sea así, necesito esto, necesito aquello? ¿Cómo te plantás ante los que finalmente dominan el mundo? Le diría, te equivocaste de presidente. ¿Sabés lo que te hacen? Mírame. Te generan una corrida y te voltean. Hacelo. Hacelo. Me vas a poder voltear si tengo una macro de mierda. Y justamente lo que no va a pasar conmigo es que tengas una macro de mierda, porque justamente yo voy a laburar para que tengamos una macro sólida. El que va a terminar con la inflación en Argentina soy yo. Ninguno de los otros papanatas que andan dando vuelta tiene un programa económico serio. El único que tiene un programa económico serio hoy soy yo, ¿sí? Que presenté la parte del lado real la presenté en Córdoba y la parte monetaria la presenté en Mendoza. Y en el seminario de el fin de la inflación expliqué cómo se hace, que yo de hecho te adelanté un papelito vos. Lo tengo el papel y lo tengo guardado. Lo tengo guardado. Escúchame. ¿Vos vas a dolarizar? Yo voy a eliminar el Banco Central. La moneda la va a elegir la gente. Explícame lo fácil. El único motivo por el cual existe un Banco Central es para que cumpla la función de prestamista de última instancia. Este es un debate que arranca a mediados del siglo XVI en España, en la escuela de Salamanca. Estaba la currency school, es decir, la escuela monetaria, donde hacía foco sobre la relación entre la cantidad de dinero y el nivel de precios. Eso después es tomado por Hume y después de ahí, digamos, termina derivando en lo que es la tradición de la teoría cuantitativa. ¿Por Hume, perdón? ¿Por el empirista inglés? David Hume. ¿En serio? Sí, que además era amigo de Adam Smith. No sabía. Y por otra parte, tenías la banking school, la escuela bancaria. Eso genera todo un debate que ese debate culmina en términos prácticos a inicios del siglo XIX con lo que se llama la ley PIL. Que básicamente era para Inglaterra una situación donde había una caja de conversión contra el dólar y el sistema financiero de encaje fraccionario, como lo conocemos ahora. El problema es que cuando el gobierno se mandaba y emitía sin respaldo para financiar al fisco, eso generaba una corrida y entonces salía el banco y bancaba a los bancos y esa expansión básicamente terminaba generando, digamos, la corrida que terminaban devaluando y entonces corregían para arriba la conversión. Ahora, el único motivo entonces por el cual existe un banco central es para que sea prestamista de última instancia. ¿Por qué? Porque el banco, ¿qué hace? Toma dinero, guarda una parte y el resto la presta. Es decir, es un intermediador de plazos. Entonces, si van todos juntos a buscar la plata, no la tiene el banco porque la tiene prestada. Entonces, ¿por qué, digamos, por ejemplo, el banco central te regula tu cartera? ¿De dónde iría la guita? ¿Dónde estaría la plata? Te la prestó a vos. ¿Viste el capítulo de los Simpsons que Bart está aburrido porque está sin clase y va a un banco y le dice, no tiene tu plata, el banco no tiene la plata? Y entonces le preguntan al cajero, ¿y quién la tiene ahí? ¿La tiene Alejandro? ¿La tiene él? ¿La tiene él? Porque se la prestaron, claro, obvio. Y terminan todos a las trompadas, esa es la corrida. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En ese contexto, ¿qué es lo que hace el banco central? Vos tus créditos, por eso te los evalúa, te los califica y vos pones esa guita y a cambio te dan cash para que puedas cubrir la corrida. Eso se llama redescuento. Es decir, el único motivo serio por el cual existe el banco central es para eso. Entonces, ese es el talón de Aquiles, ese es el talón de Aquiles de la convertibilidad. Es decir, fue la corrida. O en un momento se llevaron 25% de los depósitos, tuviste que cerrar la ventana. Eso lo contó Cavallo, en la corrida del 2001. Exacto. Entonces, en ese contexto, lo primero que vos tenés que hacer es que el sistema sea anticorridas. Porque si vos vas a dolarizar o vas a usar el euro, la moneda que se te cante el traste, tenés que eliminar el riesgo de corrida. Eso ya lo resolvió la teoría económica en la Universidad de Chicago en la década del 30. ¿Cuántos dólares necesitas para que la gente elija la moneda? O sea, yo iría más prácticamente... Escuchame, contame, contale esto para... No, porque digo, son etapas, ¿no? Voy a un banelco, ¿qué saco? Dólares. ¿Eh? Dólares. Te reitero. Voy a un banelco, ¿qué saco? Dólares. Como en Ecuador, como en Panamá. Pero ¿y dónde los sacás a los dólares? ¿Cómo tenés que tener una base monetaria de cuántos dólares, de cuántos millones de dólares? Hoy la base monetaria en Argentina es 13.000 millones de dólares. Vos te das cuenta, Luis Morales, que son los políticos, ¿no? Vos te das cuenta que son unos inmorales. Porque no tienen problema de buscar 15, 20, 30.000 millones de dólares para financiar la joda del déficit fiscal. Pero serían incapaces de gastarse 13.000 millones de dólares en rescatar la base monetaria y que no haya más inflación. ¿Te das cuenta que son unos inmorales? ¿Te das cuenta que son unos delincuentes? ¿Te das cuenta que son unos chorros? ¿Pero de quién sacaría peso, Javier, de los banelcos? Vos voy a decir que la gente elija. No existiría más el peso. Porque justamente... ¿Y qué moneda elegirían? ¿Dólar o qué más? Lo más probable es que, dada la historia argentina, los argentinos elijan el dólar. Entonces, vos primero tenés que eliminar el banco, el sistema de encaje fraccionario y pasar una banca a Simon para que justamente no tengas corridas. El segundo es banca libre. Que se hagan cargo... O sea, vos pusiste guita en un banco. El banco no cumplió, perdés vos y el banco. Pero no tengo que perder yo ni ninguno de los que estamos acá por tus errores y los errores del banco. ¿Pierde el banco? Obvio. Pero prepárate los enojados porongas que vas a tener. Te van a venir a buscar con... Sí. Esa gente es picante. Sí, bueno. Nada. Yo, digamos, o sea, voy a tener de mi lado a 47 millones de argentinos. Me importa un rábano. Digo, yo vengo a cambiar la Argentina, en serio. Digo, yo no estoy jodiendo. Yo no vengo para transar, para tener tres manguitos más. A mí la guita, digamos, es un medio para llevar una vida y soy cero codicioso, así que me la paso por el traste. ¿Me comprendés? Entonces, bueno, eso es lo que les molesta a algunos que no me pueden comprar. Hay tipos que son compradores hostiles, compradores compulsivos y no entienden cómo puede ser que no me puede comprar. ¿De la política o del mercado? Estoy hablando de la política. Los empresarios ya me conocen y ni se les ocurre hacer algo así. ¿De la política te quisieron comprar? Sí, claro, obvio. ¿Millones? No, no llegaban a millones. ¿Y cómo te intentan comprar? ¿Cómo te dicen? O sea, si saben cómo son. ¿Quién te contacta? Igual lo intentan. ¿Quién te contacta? Igual lo intentan. Llegan a vos y está ahí. Y vos podés agarrar y decir, bueno, agarro y... ¿Y comprarte para qué? ¿Qué harías si te compran? Para correrme, para no estar, para no molestar. O sea, te pongo tanto, correte. No, no es que te pongo tanto, te los pongo arriba de la mesa, correte. Y los tenés que ver ahí y decidir. ¿Los viste? Sí. ¿Millones? No, no llegaba, no era una cifra de millones. Pero de un millón de dólares. Menos era. Bueno, así arrancaron. ¿Qué te mostraron? ¿500 lucas? No, era un poco menos. ¿300 mil dólares? Ponele. ¿Qué te mostraron 300 mil dólares? Te dijeron, correte, te llevas esto. ¿Y qué le dijiste? Llévatelos. ¿Qué país, boludo? ¿Qué país, eh? ¿Qué país, eh? ¿Qué país? O sea, ¿y qué los...? Mi pregunta es, Javi, y ahora vuelvo otra vez. Mirá, había traído distintas etapas de edad para preguntarte. Creo que es para mí importante poder dormir, ser feliz, estar tranquilo. ¿Sabés cuál es el problema? Es que no ven a esta gente. ¿Vos viste Piratas de Caribe, la primera? Sí. ¿Cuál era? ¿De qué va la trama? ¿La primera Piratas del Caribe? Sí. No, 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 bueno, recuerdo al Capitán Barbosa y todo. Los tipos se afanan. Sí. El tesoro maldito de Cortés. Sí, tenés razón. Y se lo gastan todo. Sí, y es una maldición, sí. Y es una maldición. Sí. Porque los tipos que descubren que cuanto más gastaban el oro maldito de Cortés, cuanto más bebían, querían beber más, cuanto más sexo tenían, querían tener más. O sea, era como que cuanto más gastaban eso, más se hundían en el vicio. Eso es la política. Javi, me encanta. ¿Me entendés lo que digas? Y los flacos... Estás en modo de mi ley y me gusta... No, pero los flacos van y van a rescatar las monedas por todas partes porque no soportaban más eso. Ahora, una última cosa con esto y te paso a la política pula y después sigo... Mirá, acá me habían atado 18, 30, 50 y 70 años. Escucha, cuando te hice esa entrevista, que me firmaste ese papel y habló todo el país de esa nota, muchos me... políticas que después venían, incluso fuera del aire, me decían yo no sé cómo va a ser mi ley para que no caiga en la pobreza el 75% de la población argentina si se dolariza, porque ya vivimos esas fórmulas. ¿Qué le respondés a los que están del otro lado que... no a la política, a aquel que diga, che, ojo, porque ya mi papá me contó que cuando se hizo eso, el país explotó. Primero que son unos mentirosos. ¿Cuándo se dolarizó Argentina? Se dolarizó en el 91. Mentira, tuviste tipo de cambio convertible, tuviste una caja de conversión, no dolarizaste. Tienes razón, había dos monedas, estaba el peso y el dólar, no era dolarización. Pero seguías teniendo pesos. Seguías teniendo pesos. No, dolarización no hubo nunca. Bueno, entonces digamos, en principio... Tienes razón, ¿eh? No hubo... tenés razón. Y lo otro que puede decir, mirá, Argentina tiene Banco Central desde... ¿desde qué año tiene...? ¿Desde cuándo vos crees que existe Argentina? Desde Roca. Roca debe haber fundado el Banco Central, no sé. No. ¿Desde cuándo? 1935. O sea que sin Banco Central llegamos a ser el país más rico del mundo en 1895. ¿Qué? ¿La época de la generación del 80 no tenía Banco Central? Había caja de conversión. Ah, caja de conversión. Claro, la caja de conversión. Ah, entonces... Y éramos el país más rico del mundo. Escucha, contame esto. Dios, ni que hablar de ese debate... Vos viste que está terminado ese debate hoy, ¿no? Ya se dieron cuenta todos que perdieron, porque arrancaron con el tema... No, un Banco Central... Pará, 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 pará. Te fui con la tuya, te paré. Pará, pará, pará. Me tiraste en la vera, sí, sí, sí. Es buenísima esta. O sea, te salió un discípulo televisivo. Te salió un discípulo televisivo. Escuchame, esto es tremendo. O sea, es como la guillotina, ¿no? Terminó matando al creador. Su propia mente. Tenés razón. Fíjate, salieron a decir que yo estaba loco y empezaron con la independencia del Banco Central. Después, ahí era tipo cambio fijo. Después, ahí era una convertibilidad con el real. Ahora, a un área monetaria tipo el euro. Te das cuenta que ya gané, ¿no? Claro, simbólicamente o el mensaje es lo que ya lo instalaste. Fíjate cómo se fue, porque en estas dos presentaciones, que yo te digo, la de Mendoza y muy especialmente en lo que fue el seminario del fin de la inflación, ahí básicamente yo lo que hice fue mostrar, ¿cómo es? Que no solo era factible, sino que además todas las críticas que habían hecho eran todas infundadas. Javi, el otro día, Monzó, que es un intérprete de la política, puede ser estar a favor o en contra, pero es un intérprete de la política, me dijo al aire, si no hay paso, Milay tiene serias chances de ser presidente. Las cosas que dijo Monzó en esa nota son vergonzosas, porque el tipo está mostrando un nivel de miserabilidad, lo está mostrando rastrero y el tipo te está mostrando que las paso, las quieren para cagarle la vida a un tipo y violentar la elección de los individuos. Entonces es horrible lo que dijo, vos no te das cuenta que es horrible. Es más, y a esto le tenés que sumar que cuando estaban Macri en el gobierno, Macri, Larreta, Vidal, Jorge Macri, Lombardi, y podemos seguir, todos querían eliminar las paso para cagar a los que estaban enfrente. Y ahora que están del otro lado, quieren una cosa totalmente distinta. Y uno de ellos encima te dice, no, no, porque si las pasos no existieran, tal tiene posibilidad de llegar. ¿Vos querés paso o no? Yo compito con las reglas de juego que haya, yo no estoy en esa discusión de casta miserable de mierda que son, a mí me las paso por el culo. Yo voy a ganar de todas maneras. ¿Con paso o sin paso? Me da lo mismo, a mí me da lo mismo, yo compito con las reglas de juego que hay. Vos vas a jugar un partido de fútbol, ¿qué haces? ¿Pedís que cambie la regla? ¡Jugás! Si no, no jugás. ¿O acaso yo no jugué con paso? ¿Hay que jugar con paso o juego con paso? ¿Hay que jugar sin paso o juego sin paso? Me da lo mismo, les voy a ganar igual, no van a poder justificarse en nada. Vos sabés que es una época de coaliciones. Vos te ves coalicionando, coalicionando si coalicionás con la clase política, coalicionando con alguien, por ejemplo. Te verías coalicionando, esto va a ser importante como me lo respondas. ¿Te ves coalicionando con Macri? Si él quiere venir a mi espacio, es bienvenido. ¿Te ves? Es más, dije, si quiere la interna se la doy y si la gana, acompaño. Si en el espacio libertario. Si Macri, te voy a ayudar, si Macri o Bullrich quieren venir al espacio, yo los recibo. Quieren la interna y la ganan, yo los acompaño. ¿Vos no jugarías internas en Cambiemos? ¡Jamás! Mirá que te quedás, está clipeado, ¿eh? ¡Jamás! Jamás entraría en Cambiemos porque no voy a ser parte de un nuevo fracaso. ¿Cuál es el miedo que tiene la gente? ¿Que vuelva del kirchnerismo? Votá Cambiemos tal como está, que en el 2027 Máximo Kirchner es presidente. No lo había pensado, o sea, a ver, a ver, a ver, repetíme eso. ¿Cómo es eso? A ver, si vos decís que si la gente vota Cambiemos, un candidato Cambiemos, sale Patricia Burrich, o sale Mauricio Macri elegido presidente, o sale Larreta elegido presidente en el 2027. Si es Larreta te lo firmo ya, que en el 2027 Máximo Kirchner es presidente de Argentina. Si Macri, con las ideas correctas, contaminados por los radicales, la coalición cívica y las palomas, la chocó, Larreta, que tiene peores ideas y que apunta para el otro lado, que es un kirchnerista de buenos modales... ¿Y Larreta, kirchnerista de buenos modales? Pero escúchame, estuvo en tu programa admitiendo que era keynesiano. Aparte le encanta romperle el toto a los porteños con impuestos. O sea, vos decís que si gana Cambiemos, este Cambiemos que está hoy, 2027 es de Máximo. Sí. O sea, a ver, yo vengo acá a exterminar el kirchnerismo. Yo lo extermino el kirchnerismo. Porque si voy a una segunda vuelta, aun cuando fuera Cristina, le gano 70-30 a Cristina. ¿Vos a Cristina? Sí, le gano 70-30. ¿En una segunda vuelta, en un balotage? En el balotage le gano 70-30. ¿A Massa? Si escuchas y le gano 70-30 a Cristina, todos los demás son de segundo orden. Ni sean los otros. ¿Y a Cambiemos? Y el otro tema es, si entro en el balotage con Cambiemos, los dejé en tercer lugar. Casi que los tenés knockout. Casi que los tenés knockout. Y todo depende quién es el candidato de Cambiemos y cómo nos va en el mano a mano. O sea, y ahí, digamos, por ejemplo, tienen altas chances de resucitar al kirchnerismo si aparece un tipo como Larreta, que básicamente tiene las ideas incorrectas, ¿no? O sea, vos fijate la incompetencia, ¿no? Porque se supone que es economista. Fue a Israel a ver el plan de estabilización de Israel. Dijo, bueno, no, bueno, pero lo iban a adaptar a la Argentina. ¿Sabes qué pasó en Argentina? ¿Sabes cuál fue? El Austral. ¿Y sabes qué parte quisieron...? ¿El de Simón Pérez? Claro. ¿Y sabes qué es lo que quisieron...? ¿Sabes lo que adaptó Alfonsín a la Argentina? Respecto al de Simón Pérez. No. No hacerle el ajuste fiscal. Cuando empezaron a circular los videos de Simón Pérez, que lo quería mostrar como estrategia de que se puede, ¿sí? Con los consensos. Cuando empezaron a escuchar la parte de los videos donde dice que acá había que pasarle la motosierra al gasto público, lo corrieron. Justamente lo que no hizo Alfonsín. ¿Cómo terminó el plan austral? Volando por el aire. Con una hiperinflación. ¿Te das cuenta? Entonces, vamos. El tema es cómo se pasa la motosierra, ¿viste? Está en este momento en la Plaza de Mayo la CGT, el sindicalismo. Son corporaciones duras, ¿viste? ¿Y qué es lo que le da poder a los sindicatos? ¿Qué poder tenían en los 90? El poder a los sindicatos se lo da el voto de la gente, los afiliados. Bueno, eso no deberías meterte. Es un problema de los afiliados y del sindicalista. Ese no es un problema. ¿Y qué harías con los sindicatos en tu hogar de robo? ¿O acaso puteás porque, no sé, Ronaldo o Messi o quien fuera tiene un representante? No. Ok, entonces, ¿qué te molesta que los trabajadores lo tengan? El problema no es ese. ¿Cuál es el problema? El problema radica en qué es lo que le da poder al sindicato que sea un poder anómalo. ¿La reelección? No, no, no. No, de vuelta. Digo, si lo elige la gente, digo, ¿qué tiene que decirle? Nada. Es la elección de la gente. Ahora vamos a ponerlo en otros términos. ¿Por qué tiene... ¿Qué es lo que le da tanto poder a los sindicatos? Bueno, uno es la presencia de la inflación. Porque la pérdida del poder adquisitivo... Tienes razón, es la paritaria, etcétera, etcétera. Y, bueno, ¿eso por qué tiene sentido? ¿Y por qué hay inflación? ¿Y qué te dicen los hechos? ¿Cuánto va de inflación corrida en lo que va del año? 67%, ponele. ¿Cuánto... ¿Quiénes son los únicos que le ganaron a la inflación? Los únicos que le ganaron a la inflación, ya te lo digo. Bueno, puede ser camioneros. Los empleados públicos. ¿Le ganaron a la inflación? Claro. Después, el sector privado quedó empatado. ¿Y a quiénes destruyeron? Al sector privado. No formalizado. Ah, no formalizado. ¿Me comprende lo que te digo? O sea, ganaron los del sector público, el empleo privado formal empató, y el otro perdió. ¿Para, para, 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 para? Lo que voy acá es lo siguiente. Entonces, ¿tiene alguna ventaja estar en el sindicato? O sea, la gente, evidentemente, en lo fáctico, tiene una ventaja. ¿Qué es lo otro que le da poder? Que no haya crecimiento. Hoy, en Argentina, vos tenés 6 millones de puestos de trabajo en el sector privado formal. Que son los mismos que vos tenías en el 2011. ¿Qué es lo que pasa? La situación de quedarte sin laburo es muy traumática. Es muy traumática, es muy traumática. Vos te quedás sin ingreso a tener un quilombo de novela. ¿Me comprendés? Entonces, la gente tiene aversión al riesgo, porque si vos ahí le pifías, te cagas de hambre. Y quizás si recae sobre tu persona no te importa, pero si te toca un ser querido y tenés gente a cargo, sí te va a molestar profundamente. En ese contexto, lo que busca la gente es seguridad. Ahora, un problema de... Si vos necesitas un seguro, compras un seguro. Entonces, yo ahora te voy a describir cómo funciona el mercado laboral en Argentina. Cómo debería y cómo funciona. Suponete lo siguiente. Que vos sos un tipo profundamente averso al riesgo, o sea, detestás el riesgo, odiás el riesgo. O sea, sos un cagón de novela. Y entonces te querés asegurar hasta el traste. Entonces, vas a salir en el auto, todo lo que haces. Te pones un cinturón de seguridad, otro cinturón de seguridad. En lugar de tener una bolsa airbag, tenés dos. Te asegurás que el motor salga despedido cuando, digamos, chocás. te lo blindás. Es más, hasta le ponen lo flota a flota para que no se te raspe. Pregunta, si vos hiciste todo eso, ¿en qué me jode a mí o a todos los que estamos acá? No, es tu seguridad, no la mía. ¿Comprendés? Pero no jode a nadie. Es un problema tuyo. Es tuyo, ya está. O sea, vos tenés ese nivel de aversión al riesgo, te compras todos los seguros que se te cante el traste. Pero es tu problema. No es el problema de él, de él, de él ni mío. ¿Cuál es el problema? ¿Cómo funciona la regulación acá? La regulación es agarra y les prohíbe a todos salir a la calle. Y eso va a ser tremendo porque no van a poder laburar, no van a poder generar caja, no le va a alcanzar para comer, entonces, digamos, van a estar para el traste. ¿Me comprendés que el resultado es el mismo en términos de que a vos salís a la calle y no te pasa nada? Pero en un caso vos no jodes a nadie y en otro caso rompes todo. Así es, el segundo caso es el entramado regulatorio que hoy tiene el mercado laboral. Entonces, vos necesitás un seguro, no regulaciones. Y cuando vos pasás del... Estás hablando de lo que sería hoy más parecido a lo que sería la mochila austríaca o lo que sería lo de Wokra, un seguro de desempleo. Exactamente. Cuando me dicen, no, vos estás teorizando, no, no, la Wokra lo hace. La Wokra lo hace, sí. Y entonces, ¿por qué no se puede? ¿Qué no se puede? Basta que no se puede. Me tienen las pelotas llenas, los pelotudos, esto que... Porque no pueden salir de sus antiojeras mentales sin ponerle eso al resto de la gente. Sí, el modelo Wokra podría establecerse. Nosotros estamos trabajando con una versión superadora del modelo Wokra de seguro de desempleo. Déjame tres temas. Me gusta esta charla que estamos teniendo. Mirá, fútbol. Es una sociedad muy futbolera esta. El fútbol, le abrirías las puertas, seguirías como hasta ahora, harías algún cambio en general. A mí me gusta el modelo inglés. ¿Sociedades anónimas? No, no les va mal, Tienen un espectáculo de... Javi, nos vamos a pelear ahí, ¿eh? Pero está bueno, discutamos luego. Espera, Son sociedades sin fines de lucro, son asociaciones civiles, el club donde iba mi abuelo a jugar al Metegol, donde... Escuchá, yo jugaba en Brown de San Vicente, jugaba al Basque, al Rugby, al Teni, mi papá hizo la cancha, iba a comerme un tostadito a lo de Rivet, le pegué la pelota de Basque, jugaba a lo de Rivet. ¿Y quién lo pagaba? Yo, con mi cuota. ¿Alcanzaba? ¿El club? Bueno, es un caso de éxito en Brown de San Vicente, pero... Está bien, pero de vuelta. No, pero sos vos la nota. La pregunta es, ¿quién lo financia? ¿Cómo se financia? Sos vos la nota acá a la entrevista. No, 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 anónimas. Claramente. De hecho, tienen clubes que cotizan en bolsa y todo. O sea, podría ser Boca comprado por un capital árabe o River comprado por un capital francés. ¿Y vos seguís siendo de Boca? Sí. ¿Y a vos qué carajo te importa de quién es y si le ganas a River 5 a 0, campeón del mundo y todo? ¿O preferís seguir en esta miseria que tenemos cada vez fútbol de peor calidad? Dale. Digo, ¿cómo nos va cada vez que salimos afuera de la Argentina? Me dolería, pero bueno, todo bien. De vuelta, de vuelta, Dios, a ver, para, 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 ¿qué estás viendo? Es decir, vos lo que me estás diciendo es que vos preferís perder 4 a 0 contra el Milan, pero no, pero es nacional y popular, a ganarle 5 a 0 en la intercontinental, despegarle un baile de novela. Dale, dale. ¿Qué haces con AFA? Nada, ahí no te metés, nada, o sí, o harías algún cambio. Pero digo, no conozco mucho lo que es la dinámica de AFA. ¿Qué hacías, qué harías con YPF? La privatizo, obvio. Pensá, estás en vivo, pensá, La privatizo. No, ¿sabés qué? ¿Vos sabés que llamar a una empresa, empresa pública, es un oxímoron? Pero ningún país desarrollado tiene privatizado su petróleo, su suelo, Javi. Se hicieron laguitas, se hicieron, ya lo vivimos con los españoles de Repsol. Mentira, hicieron un montón de cosas, o sea, los españoles de Repsol. Y después, de vuelta, si vos tenés alguna situación irregular, es porque la permite el Estado. Es decir, o sea, los empresarios prevendarios, o sea, los empresaurios, solo pueden existir cuando hay políticos chorros. Es decir, vos no podés comprar los favores que un político chorro no te vende. El que puede generar esos favores es el Estado, porque tiene el monopolio de la violencia. Espero que ese te caigan algunas cáscaras, algunas capas de socialismo. Escucha, o sea, entonces ni hablar del resto de las empresas. Aerolíneas lo privatizás. A Aerolíneas se las entregaría a los empleados. Me parece que es una situación muy dolorosa la que viven los empleados de Aerolíneas, que como consecuencia de la cooptación política, y o se ven agredidos todo el tiempo y menoscabados en su trabajo. A los empleados, para que la gestionan ellos. Claro, y ahí mismo sabés cómo van a, cómo todos los chas, porque ¿sabés cuál es el problema? Que se utiliza como caja política. Es el problema. No por nada, digamos, YPF, cuando se privatió, cuando se volvió a nacionalizar, perdió el 90% del valor de mercado. Esta te va a gustar. ¿Qué harías con el Inca? Lo cierro. ¿Lo cerrás? Lo cierro, claro. ¿Y las producciones audiovisuales, de cómo, 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 cómo las harías? Que se ganen la vida sirviendo al prójimo, conviene mejor que le den un mejor precio. O acaso son personas con privilegios los actores. Tienen privilegios. ¿Por qué, digamos, o sea, me tenés que robar dinero a mí para dárselo a alguien? Explícame por qué está bien eso, y entonces, explícame por qué está robarle la plata a la gente para financiar eso. Porque el problema, ¿sabés por qué necesitan financiamiento? Porque no lo tienen a mercado. Si no la tienen a mercado, es porque a la gente no le sirve, la gente no lo quiere. Entonces, digo, decime por qué, yo le voy a robar la plata a la gente para dársela a quien a mí se me da la gana, en título de, ¿qué me importa? ¿Qué sé yo? Ey, de vuelta. Por eso siempre es bueno cómo lo pagás, de dónde sale, de dónde sale. Tres preguntas y dos temitas, seguimos un ratito más con vos, Javi. Escucha, me generé acá un corte de edades. Puse 18, 30, 50 y 70. Hay muchos del otro lado, muchos pibes escuchando, pero también hay gente en FM, en Neura, en 89.7, hay gente de 50, hay gente de 70. A los de 18 años que te están escuchando, 18 puede ser, uno de 15, uno de 15, porque antes de 15, también con 15, te estás en tu familia, te cuidan tus viejos, etcétera. Pero ya 17, 18, ya empezás a entrar a una vida económica, ya por ahí tenés tu primer laburito, vas a una carrera. ¿Qué harías entre, qué le propones a los pibes de 18 años? O sea, y después el otro corte es a los pibes de 30. Mirá, yo lo que estoy proponiendo, ¿qué país le pensás a un pibe de 18 años hoy? Básicamente lo que yo estoy proponiendo, no, yo te diría, esto es para todos los argentinos, esto es para todos los argentinos, porque esto va a implicar un aumento del ingreso permanente, con lo cual mejoran todos, o sea, digamos, ahora, lo que yo vengo a proponer es un modelo para que Argentina vuelva a ser una potencia mundial. Los países que son más libres son ocho veces más ricos que los reprimidos. El decir más bajo en la distribución está mejor que el 90%, no solo que está 11 veces mejor que su par en el país reprimido, sino que está mejor que el 90% de la población del país reprimido. Tienen 25 veces menos de pobres en el formato estándar, 50 veces menos en el formato extremo. La gente vive un 25% más. Por lo tanto, el modelo es el modelo de la libertad. Cuando vos repasas la literatura del crecimiento, yo soy especialista en crecimiento económico con y sin dinero. O sea, sé cómo se hace para crecer una economía y sé cómo se hace para terminar con la inflación. Es decir, y probablemente por lo que a mí se va a evaluar, al menos en mi primer mandato, en caso de que lo hubiera, se me va a evaluar por bajar la inflación y yo sí la voy a bajar la inflación. Porque yo odio la inflación, no como estos que hacen negocios con la inflación. Y en ese contexto, el programa que nosotros presentamos es un programa basado en algo que en la literatura del crecimiento económico se llama convergencia. Y la convergencia siempre se mide contra Estados Unidos. Y Estados Unidos en términos dinámicos. Es como que Estados Unidos viene así, vos estás acá y lo alcanzás en algún momento. Eso se llama convergencia. ¿Se mide contra Estados Unidos? Sí. Ah, mirá vos, el punto de referencia es Estados Unidos. Claro, entonces, no sé, Estados Unidos está acá, viene creciendo así, vos arrancás de acá. Bueno, más o menos para un país de ingresos medios, como sería el caso de Argentina, vos tardarías cerca de 35 años, 35, 36 años. Es lo que dura ese proceso de convergencia. Que dicho sea de paso, recordá que cuando Argentina empezó a aplicar la constitución de Alberti, con la inclusión de Buenos Aires, 1860, o sea, la constitución de 1853 tiene los ajustes propios de incorporar a Buenos Aires explícitamente y los pactos. Y ahí, a partir de 1860, Argentina es un país de bárbaro, en 35 años se convierte en un país desarrollado. Donde las bases fundamentales, digamos, primero hay un rol muy importante de Urquiza en esto, y las bases de esa Argentina que despega es Mitre, Avellaneda y Sarmiento. Entonces, en ese contexto donde se da esta situación, Argentina en 35 años se vuelve el país más rico del mundo. O sea, ya lo hicimos nosotros, esto lo hicimos en el siglo XIX, no es que no lo hicimos, ya lo hicimos. Con la dolarización, lo que estás planteando. No es, la dolarización es para terminar con el problema de la inflación. De la inflación. Bueno, de hecho, Mitre hizo una ley que permitía la libre competencia de monedas. solamente... Acabas de escuchar el dato que te acabo de pasar. Hay una ley de Mitre que permite la libre competencia de monedas. Te acabo de dar un dato histórico enorme. Como había faltante monedas, entonces permitieron que ingresen las monedas del exterior y competían libremente. ¿Qué me contás? Estaba esa ley. La hizo Mitre. Perdón, lo me Mitre. Entonces, ese periodo dura 36 años para que lo hagamos más fácil. Ahora, esto es importantísimo. En un tercio del tiempo, ponele 12 años, vos lográs dos tercios del objetivo. Ahí le estás hablando a los de 50. Le estoy hablando a todos. O sea, que en 10 años veríamos una mejoría. Entre 10 y 15 años veríamos una mejoría. mejoría notable. Ahora, escuchá esto, Javi. Hace poco me tocó ir, ahora hay mucha gente que va a viajar al Mundial a Qatar, ¿no? El dólar 3.14. Me tocó ir a Cancún, estuve unos días en Cancún. Yo tengo que multiplicar por 300 cada vez que pago una hamburguesa. Me comí una hamburguesa, me gastaba 50 dólares, 5 por 3, 15, me costaba comida, supuestamente me gastaba 50 dólares comiendo con mi novia, pagaba 15.000 pesos una dos hamburguesas de real, posta en un McDonald's. O sea, no sé, comía un poquito más, pagaba 18.000, 20.000 pesos, cualquiera que vaya a Qatar lo va a pagar así. Con esta forma de pensar el país que tenés, Javi, ¿no? De dolarizar. ¿Cuánto quedó ganando, el que te está escuchando del otro lado, que es repartidor, ahora que, no sé, que está laburando Coca-Cola? ¿No pasa a ganar 15 dólares por mes? No, esa es la gran mentira de los mediocres ignorantes de la izquierda y de mucha de la gente que está en Juntos por el Cambio. Por eso te lo pregunto, ¿cómo va a ser? Que son grandes mentirosos y profundamente ignorantes en economía, ¿no? Yo te voy a decir algo, ¿vos sabés cuánto gana en promedio el desil más alto de la distribución en Argentina? ¿El quién? ¿El desil más alto de la distribución en Argentina? No. Entre 700 y 1.000 dólares por mes. ¿Sabés cuánto gana un lavacopa en Estados Unidos? 1.500 dólares. Un mozo, 2.000 y se le sumás las propinas 2.500 y un chico que entra en McDonald's, 3.500. ¿A vos te parece que está bien lo que pasa en Argentina? Argentina es de los peores países de Latinoamérica. Latinoamérica ya. Y eso tiene que ver con la profunda distorsión de precios relativos que hay en los principales trabajadores. Los principales perjudicados son los trabajadores, los sectores más vulnerables. Y cuando vos estabilices, uno de lo que va a pasar es una reconversión de los precios donde los principales beneficiarios van a ser los trabajadores. Es decir, vamos a generar una fuerte caída de la pobreza y de la indigencia. Una, dos minutos, dos temitas, me firmás ese libro que tenés ahí y se lo... ¿Podemos sortearlo? ¿A quién se lo tengo que dedicar? Lo vamos a sortear, lo vamos a sortear, le vas a hacer una dedicatoria, Javi, ahí está, y le vamos a sortear en las redes de Neura. Escucha, esta antes de ir y te traemos dos cafecitos, un cafecito y nos despedimos por el corte. Escucha, cortito, mirá como voló esta hora charlando, Javi, escuchá esto que es muy importante para mí para entender y para saberlo, que déjamelo claro. ¿Tenés armado nacional? ¿Tenés este provin... Estamos en 23 de 24 distritos, solo nos falta Río Negro. ¿Y provincia de Buenos Aires, cómo estás ahí? Estamos muy bien, venimos avanzando muy bien. Te estoy diciendo que me falta Río Negro, nada más. Bueno, porque una forma de agradarte que tiene, sobre todo, a ver, los que no quieren al gobierno actual, te cuento con qué te corren, tapa de diario y todo, que si no arreglan, cambiemos ustedes, sigue el gobierno actual. Mentira, es falso, es falso, el kirchnerismo está terminado. El 75% de la población no quiere más kirchnerismo. No quiere más kirchnerismo. ¿Vos no harías ni siquiera en un balotaje una alianza con una coalición con Cambiemos? ¿Pero cómo voy a hacer una coalición si yo creo que los votos son de la gente? Yo no soy tan autoritario y fascista como los de Cambiemos que creen que son los dueños del voto de la gente. Que te dicen, no, vos le robás votos. ¿Manes no es un poco antisistema cuando se peleó el otro día con Macri? No sé, problema de la coalición de yo no mía. Qué sé yo. Pero adentro del radicalismo. Última. Cortita, dos temitas y nos despedimos después de los últimos cinco minutos. ¿Tenés alguna idea en tu cabeza sobre la justicia que vas a hacer? ¿Corte Suprema de cuántos miembros? ¿Tenés idea de eso? ¿Lo pensaste? Ese proyecto que pasó el quicerismo a diputados de 15 miembros con la complicidad de Juntos por el Cargo con la complicidad de Juntos por el Cargo que le quede bien claro a la gente porque Juntos por el Cargo negoció con el Frente de Chorros la impunidad de Cristina para que sigan las PASO. Dale. Ese proyecto de mierda lo voto en contra, obvio. O sea, yo lo que voy a tratar es ir al límite que la justicia pueda quedar totalmente independiente y libre de manos de los delincuentes de los políticos sino no tener república. ¿Le votás a favor? ¿Le votás el presupuesto? No. ¿No? ¿Y tu gente tampoco? Nosotros no votamos presupuesto con déficit y menos dibujos nefastos como este que además son inconsistentes. Tomamos un cafecito, dos temitas, firmás el libro y te despido después del corte, Javi. ¿Se lo vamos a dedicar a alguien o solamente lo firmo? A toda la banda de Neura o lo que quieras. No, ponete y ponete una lapicera. Metele alguna... Dale, si puedo atajar creo que todavía creo que todavía estoy digamos para atajar. Un minuto ya venimos Neura, dale. Bueno, tenemos a Javier Milei y me quedé pensando y carburando esto. Ah, acá está el libro. Acá está el libro después lo vamos a sortear. Es el camino del libertario y está firmado por Javier. Acá lo tengo. Así que después lo vamos a contar. Infernal la cantidad de gente que está escribiendo en el chat. Contame cómo entraste a la Torah y quién te guía en el estudio de la Torah. Bueno, yo tengo digamos... Entré porque le daba clases a un chico ahora es un señor grande. Acércátelo si querés con la... Ah, ah... Que me dijo no, bueno, yo quiero saber de economía pero no quiero fumarme toda la carrera. Entonces hacerme como una síntesis de lo que es importante y nada y yo le daba clases a esta persona obviamente que es de la comunidad judía y me hacía unas preguntas que decía ¿Pero dónde carajo sacó estas preguntas? Entonces un día agarré y le paré el carro y le digo escuchemos una cosa ¿Dónde sacás estas preguntas? Yo adoraría poder hacerme estas preguntas para poder investigar. Ah, me dice no, para mí es totalmente natural. ¿Cómo es totalmente natural? No, bueno, porque yo a la mañana estudio para rabino. Tiene que ver con la forma en la cual, digamos y eso a mí me generó ya me generó una motivación un interés o sea y después, bueno tuve el honor el placer la dicha la bendición de conocer a Axel digamos que es mi rabino de cabecera que es es como Messi o sea y y la verdad es que esto implica un aprendizaje enorme y la verdad que yo aparte vos sabés que los judíos todos los días agradecen la salida a Egipto o sea todos los días se recuerda la libertad y esto digo si me permitís dejo un mensaje digo no es mío solamente lo estoy comunicando pero que para mí es muy valioso después de de las nueve plagas a Egipto el faraón se rinde el faraón se rinde y permite que que el pueblo judío se vaya y esto es interesante porque cuando Moisés golpea el báculo el mar rojo no se abre no se abre no se abre una no se abre golpea y no se abre y el que se tira al agua es el príncipe heredero el que porque el príncipe heredero porque es el que tiene que guiar el pueblo a la libertad entonces se tira y no se abría y cuando ya tenía el agua hasta acá y cuando aún así siguió avanzando en busca de la tierra prometida ahí es cuando se abrieron las aguas ¿y te sentís identificado por él? no yo no no puedo ponerme a la altura de estos gigantes de la historia o sea no son personas inspiradoras para mí Moisés que es una de las tres personas más importantes el príncipe que se arroja al mar rojo que no estaba abierto aún sí bueno digo es una responsabilidad digo cada uno digo pero el concepto es si vos querés ser libre tenés que tomar riesgos es decir vos vos te podías quedar en Egipto como esclavo vos digamos cuando vas a visitar Alcatraz y llegás a la parte del patio que ven a la a la bahía de San Francisco los tipos dicen mira acá teníamos comida digamos estábamos bien estudiábamos la pasábamos bárbaro teníamos que jugar pero no teníamos libertad y los tipos los mataba el hecho de ver como progresaba San Francisco y ellos estaban ahí estancados entonces la libertad es algo que implica riesgos pero es preferible una libertad riesgosa que una esclavitud tranquila es preferible una libertad riesgosa que una esclavitud tranquila obviamente ahora hay gente que no cree así de hecho cuando cuando los judíos dejan Egipto el 80% se queda ojo ojo no es que salieron todos el 80% se quedó decidió no seguirlo a Moisés y después digo me parece que esa es una buena lección y después esto también lo voy a decir porque tiene que ver con mi admiración con Moisés o sea uno de los tres tipos más grandes de la historia de la humanidad a ver el punto es el siguiente Moisés Moisés podría haber renegado de su condición de judío o haberla negado ser faraón quedarse con todos los beneficios del poder el dinero y todo y aún así podría haber podría haberle dado la libertad al pueblo judío porque iba a ser el faraón y tenía el poder sin embargo él prefirió estar con el pueblo judío ser tratado como esclavo y decidió dar la batalla desde su lugar correcto fíjate que en términos de resultados logró liberar al pueblo judío sí lo hizo y si hubiera sido faraón también lo podía hacer ahora la pregunta es ¿por qué Moisés elige hacerlo hacerlo de la manera más dura porque si lo hacía como faraón no servía porque estaba apalancado sobre una mentira y eso no era sostenible eso se iba a caer sin embargo se bancó tener que ser un esclavo más sí a pesar de que él iba a ser faraón y decidió dar la batalla desde un lugar de la verdad de hecho de hecho cuando lo llevan frente al faraón el faraón le dice decime que no que no sos judío y vas a ser faraón dice no yo soy judío y voy a liberar al pueblo judío o sea desde este lugar y ahí Dios que digamos lo borran de todos los libros y que hizo me comprendes que vos podrías decir mirá el output es el mismo el output es el mismo hasta te diría que por este otro mecanismo parecía más rápido por decirlo de alguna manera pero cuál era el problema estaba apalancado sobre una mentira entonces ese logro se iba a desvanecer no podía ser permanente estaba viciado el otro era mucho más complicado y sin embargo también lo logró y eso eso es lo que yo creo que lo dije en una lo dije con vos en la nota cuando dije el rol importante que tiene mi hermana Kari en mi vida que es quien marca los límites morales ¿por qué? porque ¿sabes lo que pasa? vos fíjate era muy atractivo lo que se presentaba ante los ojos de Moshe porque él desde la posición de faraón iba a estar con la guita el poder las tenía todo no sufría nada y podía lograr ese objetivo iba a ser Dios en la tierra no creo que digamos lo hubiera pensado así pero digamos está bien claro pero era lo que pensaba pero comprende lo que te digo ¿no? y sin embargo dice no o sea y yo voy a dar la batalla desde el verdadero lugar que tengo porque la otra ese logro iba a estar viciado ¿me comprendes? ¿y qué es lo que vos haces? en general cuando se te presenta de esta manera el cerebro te hace trampas para autoengañarte para no ver lo que tenés que ver y no lo querés ver por eso Javier te pregunto perdóname para mí es importante este remate mirá lo que me pasa porque esto te va a aparecer permanentemente en la vida y vos te vas a querer autoengañar con que digamos bueno está bien pero siendo faraón lo logro más rápido pero fíjate esto de hecho lo hubiera logrado más rápido porque no tendría que haber tenido todos los quilombos que tuvo con Ramsés ¿no? ahora vos fíjate esto porque esto es lo lo interesante un día me encuentro frente a una situación así voy y lo hablo con Cari Cari me miró a los ojos así como te estoy mirando a vos y me dijo si vos me estás viniendo a hacer esta pregunta porque vos ya sabés la respuesta ¿me comprendés? ¿te puedo preguntar sobre qué sobre qué verso no me acuerdo porque es irrelevante porque el punto central es cuando mi cerebro me estaba haciendo trampa claro sí o sea porque la pregunta es si venís a hacer la pregunta es porque te estás autoengañando estás buscando a alguien que te justifique estás cayendo en el sesgo exacto pero eso es muy importante ¿sabés lo importante que es tener alguien que cuando te equivocaste recontracaga puteadas ¿y esa es tu hermana? no ¿a vos qué te parece? Javi pero y te cierro con esto mirá intentar una gota afuera del tarro ¿sabés lo que es? patada a la yugular supone suponte que no se abra rápidamente el mar el mar rojo golpeas con el báculo y no se abre no se abre en esta elección ¿te vas a otro mundo? ¿te vas a tu mundo como contaste? ¿o seguirías intentando esperando 20-27? ¿seguirías en política? ¿cumplirías tu mandato como diputado? yo no voy a forzar los hechos de hecho la propia dinámica me trajo acá de manera espontánea o sea no fue algo premeditado si vos te fijás nada fue premeditado fue todo orden espontáneo es decir yo no voy a forzar ninguna situación yo no voy a forzar situaciones perfecto contéstame la última ¿tenés idea más o menos con cuántos ministerios te quedarías? ocho ocho de hecho tengo cuatro funcionando en la sombra el ministerio de economía el ministerio de acción social relaciones exteriores e infraestructura y los otros serían seguridad defensa justicia y ministerio del interior el cual lo definiría después de las elecciones por el tema de la construcción política de cómo quedan los equilibrios políticos ¿y qué harías con el ministerio de la diversidad género mujer? cierro los cierros que son digamos instrumentos de persecución ideológica ¿qué harías si te hubiese pasado una situación hipotética como ahora con el levantamiento o la toma de tierras por los mapuches? hago cumplir la ley a esos terroristas los saco es decir o acaso digamos alguien que falsamente se arroga un nombre de pueblo originario que es parte de las discusiones de los marxistas modernos le vas a permitir que viole la propiedad privada que amenace que maltrate que tenga violencia contra otros individuos ¡hey! ¡vamos! última ¿hay alguna alternativa al capitalismo o vamos a terminar el capitalismo por los próximos mil años? por el momento no hay nada mejor que el capitalismo porque no solo que es más productivo sino que además está basado sobre un conjunto de valores morales superiores a los del socialismo el socialismo está basado en la envidia en el odio el resentimiento en el trato desigual frente a la ley y en el asesinato en cambio el liberalismo es el respeto irrestricto del proyecto de vida del prójimo basado en el principio de no agresión en defensa del derecho a la vida la libertad la propiedad cuyas instituciones básicamente son la propiedad privada los mercados libres de intervención estatal libre entrada y salida división del trabajo y cooperación social donde solamente podés ser exitoso sirviendo al prójimo conviene mejor calidad un mejor precio por lo tanto digamos si vos sos exitoso en el capitalismo sos un benefactor social esto es clip Javi te quiero agradecer mucho que hayas venido vos sabés que el agradecido soy yo siempre dejame decirte una cosa que en la teoría del valor subjetivo hay algo que tiene que ver con esto con el nacimiento de Neura porque vos sabés que hay muchos chicos escuchándonos a través de Twitch a través de alternativas el valor subjetivo indica que que no todo lo grande es lo mejor fíjate que estos medios alternativos la comunicación se hizo muy se paró y se abrió entonces nosotros en este espacio que es Neura que también es radio pero también es Twitch también es YouTube también es TikTok también es Facebook también es Instagram también es Twitter a mí me hizo romper el sesgo de creer que solamente se podía trabajar en televisión abierta y en grandes lugares así que yo te quiero agradecer que haya sido la primera gran charla que tenemos aquí y que estés acá sentado Javier en primer lugar el agradecido soy yo o sea yo te lo dije la primera vez te lo voy a seguir repitiendo y si a alguien no le queda claro que lo escuche hasta que lo entienda a las dos personas que yo más le agradezco en la televisión argentina y está ahí en el libro son dos personas uno que lo llevo en el corazón porque partió y lo quiero pero enormemente bueno de hecho hasta me emociono que es Mauro Viale a Mauro bueno yo te digo o sea es muy difícil describir todo el el afecto que que tengo por por todo lo que hizo Mauro por mí y el otro son vos que fue el que me puso en primera perdón Mauro me moviliza mucho y y la verdad que uno tiene que ser agradecido en la vida y yo soy muy agradecido porque todo esto que está pasando no hubiera sido posible si ninguno si ninguno de ustedes dos hubieran abierto la puerta yo siempre recuerdo el evento de como me enseñó a manejar el tema de la de la televisión Mauro que yo lo llamo digamos la estrategia de los zócalos si vos te fijás yo voy a un programa y te lleno de zócalos o sea todo el tiempo te estoy generando títulos porque Mauro me dijo mira cuando vos vas a expresar una idea la tenés que contar en tres minutos es como un round de box pero en el primer minuto tenés que tener tirar una piña de knockout entonces yo que hago tiro una piña de knockout si vos te gusta que haces bueno vos lo haces cuando vos decís para 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 que para para dale volvamos a esta idea bueno vamos a esta idea que es buena entonces después de tener el zócalo explicas ahí arriba y y la verdad es que yo creo que eso es lo que construyó eh digamos el éxito que he tenido en los medios o sea y y bueno y eso y eso uno tiene que ser agradecido o sea si no sos un llorete que quiere que te diga el tipo que no es agradecido es una mierda porque si vos te crees que te podés construir solo sobre tus propios pies está bien listo haces lo que quieras Javi querido te agradezco mucho tengo acá mirá me lo regalaste y también salió este es camino de servidumbre y lo tengo todo marcado porque él lo no está solamente los primeros los primeros sí sí el prólogo estabas leyendo el prólogo porque vos me llamaste por teléfono y me dijiste venite venite sabés quien sabe mucho economía mucho eh pero mucho en serio Kicillof ese sabe mirá como se pone dejalo ahí algún día ¿te debatirías algún día o no? ¿te puedo mostrar que es un incompetente? ¿sabés lo que llegó a decir Kicillof? que la Unión Soviética se cayó porque no tenía el Excel es decir es tan ignorante que cree que la Unión Soviética se cayó porque no podían invertir la matriz en sumo producto no podés ser tan idiota ¿sabés por qué? porque en la época de la Guerra Fría tanto Estados Unidos como la Unión Soviética tenían los mejores matemáticos del mundo claramente invertir la matriz en sumo producto no era un problema para ellos es decir ni siquiera entiende cómo funciona ¿por qué cayó la Unión Soviética? mira eso está en varias obras que es Mises en su obra de socialismo lo plantea perfectamente que es la imposibilidad de hacer cálculo económico mira vamos a hacerlo con un ejemplo estos son mis anteojos entonces supongamos que yo te los vendo a vos hicimos un una transacción una negociación entonces acordamos voluntariamente los dos que yo te doy mis anteojos a vos por 250.000 dólares puede ser que haya un montón de salames diciendo mira como mi ley lo está estafando a Fantino porque mira lo que le está cobrando esos anteojos que puede ir y hacerlos por tanto lo que no saben esos que están criticando es que vos venís del futuro y sabes que yo soy el próximo presidente de la Argentina y que me va a poner de pie a la Argentina para iniciar su proceso hacer nuevamente una potencia entonces decime si ahora valen 250.000 o más es como el papel ese que tenés guardado entonces cuando vos haces una transacción esa cantidad de dinero respecto a esto que es fija un precio es un precio entonces ese precio es un mecanismo de transmisión de información que hace que los agentes se coordinen algunos van a querer ser compradores otros van a ser vendedores y en la medida que la demanda excede a la oferta el precio sube y en el caso opuesto cae ahora todo este ejercicio todo este esto que nosotros hicimos ¿de qué partió? de que el dueño de estos anteojos soy yo y el dueño de los 250.000 dólares que vos me pagaste soy vos ¿me comprendes lo que te digo? si eso es del Estado si no hay propiedad privada no existe sistema de precios no existe mecanismo de coordinación y ajuste por eso donde se aplica el socialismo falla porque no puede hacer cálculo económico después tenés otros problemas que tienen problemas que ver con la cuestión estática con la cuestión dinámica pero esencialmente es ese problema ya Mises en 1922 en su obra el socialismo predijo la caída del socialismo y el socialismo no cayó en el año 89 cayó en el año 61 cuando esos hijos de puta tuvieron que hacer el muro ¿sabes que antes se podía ir de un lado al otro el muro? la canción libre cuenta la historia de Peter Fetcher un chico de 18 19 años que trata de salir del muro y cuando está saliendo viste cuando dice por su amor por bandera se marchó cantando una canción marchaba tan feliz que no escuchó la voz que le llamó y tendido en el suelo se quedó sonriendo y sin hablar y después dice flores de rojo carmesí brotaban sin cesar algo así de sus pechos brotaban sin cesar si lo habían cagado a tiros y ¿sabes lo que hicieron los hijos de arremil putas esos? los llevaran al medio de la ciudad para que vean cómo se moría lo dejaron tres horas agonizando para que nadie se le ocurra volver a hacer eso eso es el socialismo real y cualquier variante del socialismo que te lo muestra camino de servidumbre y lo podés ver en Hayek en Mises en intervencionismo el método de la tercera vía te dice mira hay dos sistemas el capitalismo libre empresa y el socialismo real el comunismo cualquier solución intermedia es inestable en términos de capitalismo ¿qué quiere decir? que tiende a más socialismo y el socialismo donde se lo aplicó siempre fue un fracaso en lo económico en lo social y en lo cultural y además asesinó a 150 millones de seres humanos ¿sabes por qué? porque está basado en unos valores morales de mierda que conduce a una institución espantosa y que lo único que hace es arruinarle la vida a la gente gracias Javier por hablar como siempre cumpliste tu palabra te invitamos si estuviste acá eh eh